Bueno, ya parece que podemos empezar. Bueno, nuestra historia, como he dicho, pertenezco a NanoBytes y empezamos en el 2005 nuestra vida como una empresa de IT. Y recuerdo, le pese al que le pese, que 2005 fue hace 20 años. Hace 20 años, hace ya. Parece hace muy poco. Y, como os digo, empezamos como una empresa de IT y mantenemos todavía un poquito de ese ADN, sigue estando la misma gente, esa gente que sabe dentro de la empresa. Ah, por supuesto, nosotros somos Gold Partners de España. Damos servicio desde al cliente más pequeñito, que quiere su facturación, quiere llevar un poco de orden en sus ventas, hasta empresas con, literalmente, miles de armas trabajando para ellas. Es una responsabilidad fuerte. Creedme que cuando tratas con un cliente de esas, con esa cantidad de trabajo por detrás, dices, oye, hay que… esto es otra liga. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos a hablar, os quiero hablar de hosting.io. ¿Por qué? Como he dicho, NanoBytes empezó como una empresa de IT. Y, para darle servicio a nuestros clientes, tanto pequeñitos como grandes, empezamos a desarrollarnos nuestros propios ecosistemas. Nuestros propios ecosistemas, ¿de acuerdo? Que, para que os hagáis una idea, vamos por la novena iteración del mismo. ¿De acuerdo? Hemos estado en un proceso constante desde 2005 hasta ahora con iteraciones. Unos sistemas que eran muy flexibles, pero poco resilientes. Otros que eran muy resilientes, pero poco flexibles. O lentos, que también pasan. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo del tiempo, fuimos mejorando nuestra infraestructura. Hasta que llegamos a un punto que dijimos, oye, lo que tenemos no lo tiene nadie. ¿Por qué no lo compartimos con el resto? Y aquí está odohosting.io. ¿Por qué? Se han descolgado un poquito los números, ¿de acuerdo? Se han descolgado un poquito los números, pero ¿por qué? odohosting.io es interesante para vosotros. Por esto, ocho puntos, ocho lados de una señal de stop en la que os digo que merece la pena que os paréis. ¿Qué os parece? Lo primero, la escabilidad. La escabilidad de verdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué es la escabilidad de verdad? Porque la escabilidad es una parte que, ahora todo el mundo se lleva la boca, desde uno hasta cien mil. Pero no. No, porque todos sabemos, todo el que haya trabajado en servidores, sabe que hay cuellos de botella. No es lo mismo tratar para una persona, o que una persona ataque una base de datos, a que ataquen mil a la vez. O que te saquen un informe que la recorra entera, el infame mensajito de cómo era, vaya por un café, váyase por un café que le queda un rato. Pues, a base de luchar contra ese mensaje, hicimos una infraestructura que evita que eso os pase. Y, de verdad, de manera horizontal, os va a caber desde, para una persona, hasta miles. Y tenemos esto montado con miles. La siguiente, la seguridad. Aquí no me atrevo. Aquí no me atrevo. Es así. ¿Por qué? Porque la seguridad, la ciberseguridad, es un mundo tremendamente complejo. Aquí, simplemente, os voy a dejar con una cosa. Cuando, sobre todo los partners, porque recordad, esto es un producto para vosotros. Los partners, estáis empezando, tenéis vuestros primeros clientes, cinco o diez clientes. ¿De acuerdo? Siempre está la pregunta a nivel comercial. Pero, oye, ¿a quién le impide que alguien se meta en mi base de datos y me robe el dinero? Eso hay que defenderse. No es lo mismo decir, oye, a lo mejor tengo un tío con un palo detrás, a decir, oye, yo tengo una infraestructura que sé que es segura. Nuestra infraestructura, por defecto, simplemente dándole un clic, solo tiene un punto de acceso que está asegurizado. No vais a tener la duda cuando el cliente os haga esa pregunta. La siguiente es la flexibilidad. Flexibilidad, de verdad, es solo la mitad. Aquí, este punto está compartido con otro. ¿Por qué está compartido? Pues muy sencillo. La flexibilidad, de acuerdo, seguro que los partners que lleváis trabajando bastante tiempo habéis tenido que trabajar con tipología muy variada. Tú puedes encontrar clientes que tienen unas necesidades muy sencillas, su dúo básico está, pero ¿qué pasa si te encuentras con un cliente que a lo mejor tiene una facturación sencilla, pero se dedica al marketing y quiere almacenar en su dúo, por sus motivos, ellos sabrán, vídeos de giga y giga? O al revés, o tienes un cliente que, no lo sé, tiene una estacionalidad muy grande, una e-commerce grande que trabaja en viernes negro y vienen miles de pedidos. O vende calabazas y solo se venden en octubre. ¿De acuerdo? Ese tipo de flexibilidad te la va a dar Odoo, te la va a dar Odoo Hosting y te la va a dar Odoo. Luego tenemos accesibilidad. Accesibilidad. Esto también es una palabra, define fácil. ¿De acuerdo? Fácil, obviamente, todos estos sistemas tienen que tocarlos el personal de IT. Personal de IT que sepa. ¿De acuerdo? Personal de IT que sepa. Pero no es lo mismo ponérselo fácil que difícil. Yo, de acuerdo, obviamente he estado, no soy IT puro, pero sí que he estado, de acuerdo, involucrado. Estoy en contacto con mis compañeros. No es lo mismo que pasa cualquier cosa, que no suele ya pasar, pero pasa, de acuerdo, que decir, oye, ahora me tengo que conectar, me pilla en carretera, me tengo que conectar a mi puti, en el puti remato siete procesos zombies que hay y tal. No, no es lo mismo tenerlo en un portal web. En un portal web, que además se entiende, que se entiende, de verdad, que es sencillo, que las cosas básicas las tenemos ahí, a mano, las que puede necesitar el cliente. El cliente, me ha venido una locura, partner, me ha venido una locura de pedidos, me ha venido una locura de pedidos. ¿Qué puedes hacer por mí? Duplicarte los recursos, plan, desde mi móvil, en un segundo. No todos los sistemas funcionan tan bien como el de Odohosting. Y esto es muy importante, el ahorro de costes. Al final, en cualquier empresa, la comunidad está muy bien, el ambiente está genial, pero al final lo que manda es el dinero. Con Odohosting.io vais a ahorrar de dos maneras. De dos maneras. La primera es obvia. Simplemente somos más baratos, hasta un 50% más baratos que el USH. La segunda es en costes de personal. Recordad, este sistema es tremendamente resiliente. Lo que he dicho al principio, ¿de acuerdo? Es tremendamente resiliente. No vais a tener que pagar esa hora extra. En todas las empresas está la persona que sabe. Siempre hay en todos los partners una persona de sistema. ¿De acuerdo? Esta persona que echa tanta hora extra atendiendo a clientes que dice, Si este hombre, de verdad, se cogieran vacaciones, la hora extra que ha echado sería en septiembre y volvería el año nuevo. Eso ha pasado siempre. ¿De acuerdo? Y en todas las empresas lo hay. Me hacía gracia en el dibujo que ha puesto en la primera presentación un tío que estaba ahí tirando de la carreta. Y es el típico. Siempre está ahí y siempre agradeceremos que esté ahí. Automatización. Bien, aquí hay una cosa que me gustaría comentaros. ¿De acuerdo? Porque los partners, en el particular los que trabajáis con community, hay a veces que no os dais el valor que os merecéis. A mí me han enseñado partners que trabajan en community, que están en el entorno, que han hecho auténticos verticales que son una maravilla. Hay cosas que literalmente hace diez años se los enseñas a alguien y se le caería la baba de que esto sea posible por un precio que no te arruine la empresa. ¿Qué pasa? Que son instancias hiper personalizadas y os gustaría vendérselos a tres del mismo sector. Hace un vertical chulísimo, no lo sé, para hostelería. O un vertical chulísimo, o un e-commerce rápido, que lo tienes aquí y empiezas a vender productos. O un conector con prestación, que lo quieres paquetizar y vender rápido, de una manera asequible para esta pequeña persona que, a lo mejor me invento, con la pandemia ha abierto un e-commerce y quiere trabajar. Todas estas cosas, que luego son muy difíciles de retomar, porque lo hizo un señor y el señor no se acuerda. Además, la documentación a mí me recuerda en las batallas estas de la época napoleónica al tío del tambor. Es el primero que le disparan cuando hay prisa. De acuerdo, entonces, recuperar todas estas instancias, todas estas pequeñas configuraciones, las dependencias, suele requerir trabajo. Y cuando algo a un cliente, si estuviera bien automatizado con un botón, podrías vendérselo por diez, simplemente por esa carencia, por ser el primero que se ha perdido la documentación por el camino, pero por motivo, aunque se haya hecho la documentación, se ha ido de baja el que sabe. De acuerdo, no es lo mismo tenerlo con un botón que depender del factor humano, que siempre somos imperfectos y tendrá sus errores. El soporte técnico. Son entornos nuevos, ¿de acuerdo? Esto requiere una formación, aunque sea súper sencillo, pero aquí simplemente os quiero decir que siempre vais a estar atendidos por senios. Esto no lo puede garantizar todo el mundo. Gente que de verdad conozca el entorno. No... O sea, es decir, nunca habéis llamado a un servicio técnico, le dicen no me va al internet, le dice el router parece algo, y le dicen que es un router. No, esto no os va a pasar. ¿De acuerdo? Sí, es así. Y la personalización. ¿De acuerdo? La personalización. Como digo, este sistema es tremendamente elástico. ¿De acuerdo? A diferencia de otras soluciones que hay por ahí. ¿De acuerdo? Este sistema te permite tocarlo desde muy sencillito, porque no quiero meterme a quiero tocar hasta el último ganchito que tenga el sistema. Lo vas a poder personalizar. Vas a poder crear plantillas, como os digo, y revenderlas por un precio competitivo en el mercado, para ponerte por delante de otras soluciones que hay por ahí. Que este mundo es competitivo. Y no solo estamos nosotros, hay otros. Y hay que ofrecerle algo mejor. Ahora estamos por delante. Mañana no sabemos cómo vamos a estar. Esto os va a poner más fácil, sobre todo para hacer aplicaciones específicas, os va a poner por delante de la competencia, que siempre está ahí mordiándonos. Bien. Uy, qué voz. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño diagrama, muy sencillo, ¿de acuerdo? De cómo sería nuestra solución respecto a la de la competencia. Tenemos soluciones que son tremendamente potentes, que, oye, tienen toda la resiliencia, tienen toda la velocidad que tiene nuestro sistema, pero requieren una cantidad de horas hombre o mujer increíbles. ¿Qué os estamos ofreciendo aquí? Ahorraros esas horas hombre de montaje y de optimización de este sistema. Subiros a nuestra espalda. Os lo estamos poniendo fácil. Queremos que salgáis ganando. Os ofrezcáis el mejor servicio a vuestros clientes sin tener que buscar recursos que no tenéis. Porque lleváis muchos proyectos a la vez. Tenéis muchas cosas. Esto a lo mejor vais tapando el incendio. Esto os lo va a poner fácil. Vais a tener más velocidad. ¿De acuerdo? Que con otras soluciones. Vais a tener más resiliencia. Va a funcionar mejor. En resumen, vais a dar mejor servicio. Bien. Como esto está muy bien decirlo, pero a mí, como dicen, más vale una imagen que mil palabras. Pero, en este caso, es un vídeo. Esto que os vamos a mostrar es literalmente un vídeo de lo que tarda un despliegue de Odoo en nuestro sistema. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Por lo menos para enseñároslo, aunque quede un poco más manual. Fijaros, esto es literalmente lo que se tarda en un despliegue. ¿Cómo mola de poder decirle a un cliente al final de la charla comercial? Aquí tienes todo. Este tiempo es en tiempo real. Es de verdad lo que tarda. Y os recuerdo que no hay filtros de Instagram para servidores. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar. De diapositiva. ¿De acuerdo? De hecho, en nuestro stand podréis ver comparativas de tiempo de despliegue entre nuestros sistemas y otros que hay por ahí. A ver. Ahora. Bien. Aquí hay algunos puntos, ¿de acuerdo? Que nos comparan con otros. Por ejemplo, con OVH o cualquier servidor de máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Nuestro sistema es mucho más resiliente. Contra OVSH, nosotros somos más transparentes con los recursos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, lo ponemos más fácil para conectar con sistemas externos. Respecto a OVH.com, esto es para… muy sencillito. De andar por casa. Iversus, Google y Amazon. Por supuesto, nuestros sistemas están pensados desde un principio para OVH. Les damos más importancia, por ejemplo, a las tasas de acceso a disco, ¿de acuerdo? Respecto a un servidor genérico que pueda alquilar en cualquiera de estos servicios. Bien. Y, como ya veo a todo el mundo que se está rascando el estómago, voy a terminar con una pequeña anécdota, ¿de acuerdo? Que voy a mantener breve, os lo prometo, ¿de acuerdo? Para terminar. ¿De acuerdo? Y es una época, igual que os he dicho que pasé de ser consultor funcional a comercial, ¿de acuerdo? Hace muchos años, ¿de acuerdo? Allí por el 2005 tenía mucho pelo, os lo prometo, ¿de acuerdo? Y era técnico de sistemas. Y no sé si habéis vivido de estas semanas, de estas semanas que dices, son terribles, son terribles. He echado más horas que un reloj. He echado más horas de un reloj. Nunca se me olvidará. Un viernes por la noche a las once. Por fin acabo, como os digo, una semana de estas de 50, 60 horas, una locura. Y dices, por fin. Y nunca se me olvidará. Estaba viendo el final de una temporada de perdidos. Dices, ahora es el momento. Y en el momento que me siento, me pongo la manta, te llamo al cliente, terror client, que se me ha caído el servidor. Sí, sí, por supuesto, te lo arreglo. ¿De acuerdo? Obviamente no pensé eso, os lo prometo. ¿De acuerdo? Al final al cliente se le dio servicio. Al final al cliente se le dio servicio. Se le atendió bien. Pero ya no es lo ideal. Lo ideal es que el cliente no me hubiera tenido que llamar. Y si os quedáis con todo algo de lo que he contado en esta charla, recordad que estáis a una sola decisión de no tener que volver a ver ese momento nunca más en vuestra vida. Con esto creo que incluso he ido un poquito más rápido de lo programado, pero creo que lo agradeceréis todos, de acuerdo, después de un día largo. Simplemente deciros que podéis contactar con cualquiera de estos sistemas. Y una última cosita, tenéis literalmente al arquitecto de sistemas que ha diseñado este sistema justo a la vuelta de la escalera. No siempre se tiene ese privilegio. Os invito, por favor, que vengáis a vernos, habléis con él, habléis conmigo y que nos conmojamos bien. Ha sido un auténtico placer. Hasta luego. Gracias.